¡Suscríbete al canal! Estamos hablando primero del anuncio el sábado, porque esto fue algo que fue movido, pero cuando uno ve a Trump presentar a Pence por primera vez como el nominado para vicepresidente, es casi como si Trump se le olvidó que tenía que presentar a Pence. Empezó a hablar sobre él, empezó a hablar sobre la nueva construcción en Washington, en el post office, que yo no entiendo por qué está hablando de eso. Si él quiere ser presidente, se lo tiene que regalar a los niños. Todo menos hablar de Pence, y al final, un poco de Pence. La entrevista de ayer, interrumpiéndolo, hablando que podía hacer errores, era la cosa más falta de respeto que yo he visto de un nominado a su candidato de vicepresidente, probablemente desde el gobernador de Florida y su vicegobernador. ¿Hay vicegobernadores de la Polina? ¿Tenemos vicegobernadores? Yo creía que no teníamos. No se ve el schedule. Esto fue parte, si usted no vio la entrevista, esto fue parte de lo que sucedió en 60 Minutes, o sea, probablemente la revista noticiosa más importante de Estados Unidos en la primera comparecencia de Trump con Pence. No, 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 no. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Mira, yo crecí, al igual que Jay-Z y muchos en esta comunidad, oyendo cuentos, porque no lo vivimos, pero de las famosas conferencias de prensa de Fidel Castro en Cuba, donde tenía que calar horas y horas y horas del hombre hablando disparate y disparate y disparate y nunca terminaba. Bueno, a todas estas personas en esta comunidad que yo tanto amo, porque yo sé que el señor Trump tiene apoyo aquí entre la comunidad cubanoamericana y nosotros, señores. Esto es lo que esperan, esto es lo que nos espera si sale presidente. Este hombre, no hay ni pie ni cabeza a la manera en la que él piensa. Esto es ridículo. Esto es, él es un hombre muy peligroso. CNN ha hecho una serie muy buena, muy bien hecha sobre las diferentes campañas de hace 20 o 30 años, empezando por la de Lincoln y la de Truman también. Yo considero que las personas que hayan visto la serie y estén mirando lo que es la campaña y la convención de este año, deben estar en shock, porque es lo más patético en comparación con las otras campañas. Las otras convenciones, las otras campañas, muchas fueron deficientes, otras fueron negativas, pero no hay comparación ninguna con la campaña y la convención del señor Trump. Ahora, con todo respeto a mis amigos demócratas, y yo les he cogido mucho cariño a ambos, especialmente al alcalde Martínez, yo les tengo que decir algo. Nosotros, Jayce y yo, que somos parte de este movimiento anti-Trump, que está tratando de salvar la patria, oye, ustedes no nos están ayudando. Tienen que nominar a una candidata o ayudar a la señora Clinton a manejar una campaña efectiva. Y esto es parte del problema que tenemos este año. Tenemos dos candidatos que no son populares. Si Joe Biden hubiera sido el nominado del Partido Demócrata, él estuviera ganando a Trump por 10 a 12 puntos en vez de 4. Ahora, si hubiera sido cualquier otro republicano, estaría arriba de Hillary Clinton en vez de perdiendo por 4 puntos. Mira, no lo voy a contestar, porque a mí me dijeron que cuando tú estás ganando un debate, tú te callas la boca y a ellos sigan hablando. Y sigan hablando todo lo que quieran. Nosotros dos no tenemos que hablar absolutamente nada. Yo no escogería nunca el candidato del Partido Republicano. O sea, yo no fui el que le dije a ustedes, escojan a Trump. Al contrario, yo ataqué bastante a Trump hablando de las cosas buenas de Jeff Busquets. Quizás eso a lo mejor lo dañó. Pero usted no lo puede escoger a nosotros y decir que tenemos que coger a Joe Biden. Nosotros hemos escogido a Hillary Clinton, una persona conocedora, que la han estado atacando por 20 y pico de años, pero no le han podido probar absolutamente nada. La última que hicieron con lo de que si la iban a encauzar, tú eres abogado, tú no puedes encauzar a alguien si no ha cometido una violación de una ley específica. Hay diferencias entre calificaciones y popularidad. Yo creo que lo más importante aquí es que el Partido Demócrata está llegando a su convención más unido que nunca antes, en los últimos días o dos. Bueno, pero hay dos problemas grandes con la cambiatura. Yo me voy a sentir orgulloso, primero estando en la convención el jueves, cuando se lo mire y cuando salga ahí a la 7. Una cosa que tengo que decir, porque me parece que es importante, que tú eres una de las 29 votos de aquí a la Florida, o sea que va a ser un voto histórico. Y voy a hacer historia yo en el caso de, por la primera mujer presidenta, votar como uno de los 29 electores en Tallahassee en diciembre. Así que yo me siento extremadamente. Que hay que trabajar duro, definitivamente. Pero hay dos grandes problemas. Pero yo espero que de aquí a allá ustedes me enseñen la boleta. Esta elección, tristemente, todavía está en juego. Y lo digo triste porque el señor Trump es un candidato peligroso. Pero la señora Clinton tiene dos grandes problemas, la senadora Clinton. Primero, la mayoría de la gente la ve como una persona que no es honesta, no la ven como una persona confiable. Y eso no son los republicanos diciéndotelo. Pregúntaselo a los votantes en New Hampshire que contestaron la pregunta, ¿a quién usted confía más? ¿En el señor Bernie Sanders o en la señora Clinton? Y esa pregunta, los demócratas en New Hampshire le dieron la victoria al señor Bernie Sanders 95 a 3. 95 a 3. Y el segundo punto, y yo llevo toda mi vida profesional trabajando para candidatos republicanos, yo les aseguro, señores, que en los próximos cuatro meses la van a tratar de pintar como una persona que va a ser suave en contra del terrorismo, una persona que no entiende que estamos en una guerra contra el terror, una persona que no es confiable para darle las manos de este país para defendernos en un momento de gran peligro. ¿Van a tratar de hacer eso en la campaña de Trump? Pero para eso estamos preparados. Lo que te decía es que en esa misma encuesta que tú hablabas, se hacía la pregunta si iban a votar por qué candidato iban a votar y la mayoría decía de los demócratas que iban a votar por Hillary Clinton. Yo creo que mis amigos hubieran querido hoy en día, para poder mantener su posición en contra de Trump, que fuera Bernie Sanders y decir, no vamos a votar. No, Bernie Sanders. Con Bernie Sanders no se gastaron un centavo para atacarlo. Sí, estoy adentro, pero... Tenemos que pasar a la publicidad. Regresamos en solamente los segundos. Aquí he prohibido que hayas.